ay 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 salió en contra mami y esa felicidad y esa felicidad mi niño y este pantalón tan flojo dime peila está loca que estoy pantalón tan flojo eh donde está peila tengo cansada de trabajo y compil que es para mí ya mira ni tú hablar y entendiera yo te explicara pero ven 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 pero te calla ya que yo no estoy cansada lo que llevo mami si ella me salga aquí me da si me salga por otro lado me meto en moche lo que yo hace que me la voy a enconder y donde estará peila porque yo la verdad ropa y le dije que la vendiera y que la doblara oh y así es la cosa donde estará esa muchacha que le va a un trompón tuberazo un palo peila peila cuándo habrá cogido esa muchacha dios mío ya está loca eh no sé qué es lo que ella te trata nada yo creo que es un relajo yo no soy ningún relajo ni de ella ni de nadie de nadie yo soy relajo voy a tener que dar respetado voy a tener que mandar a muchachar yo no sé para dónde ojalá voy a tener que entregar con alguien porque no va a lo que quiere están dando y no quiero ayudar y mami a nada oh no sería así mira el muchacho que no suena voceando yo pensaba que estaba con el muchacho ven acá ven acá muchacho ven llega aquí llega aquí ven que te voy a preguntar una cosa llega aquí que te voy a preguntar una cosa ven acá ven acá ven acá y la hermana tuya peila peila donde está peila eh para dónde está peila eh hasta tú te vas hasta tú mantienes miedo puedo tener yo que ir por aquí oye vecino usted me ha visto la hija mía por aquí yo no la he visto la hija suya usted es muy exigente muy vaina yo no sé cómo que esa muchacha ah viene el otro está hablando que yo soy exigente y jodona vecino estés tranquilo que estoy preguntando por ella porque llegué del trabajo y no la he visto eso es lo que yo estoy preguntando no otra cosa porque si yo soy exigente soy vaina no la he visto yo estoy aquí ya se está sentada y yo no la he visto ah tú no la he visto usted es muy exigente ustedes tienen que controlar a esa muchacha mejor mira vecino que es hablando solo y ya que yo no viene a discutir para acá yo viene a hacer una pregunta vamos a que me quedan todos yo no estoy loco ese hombre es loco hablándome disparate a mí me dice que es este y que es el otro yo estoy buscando a mi hija hijo ese hombre está loco no pero mira si Perla está ay pero yo no he buscado el cuarto de ella pero tampoco ha buscado el cuarto de ella pero ella sabe que yo llegué a la casa seguro anda andando o se me escondió porque yo no soy ningún muchacho ni ningún relato quiero que se prepare porque es un palo bien duro que le voy a dar si a ella yo le voy a dar duro hasta que bote el cuero si tú no viva tu mami Miren este panzo Si tú no has visto mami Ay, Dios mío Tiene más fuerza que yo Pero yo te voy a dejar ahí Tranquilito Como yo me voy a encontrar Y ahora me voy a encontrar Y se lo voy a hacer a potas Para que me ande buscando Mira, y ahí se va No viene mami Yo me voy por aquí atrás Ay, Dios mío La suerte es que mami No me viste, mi señor Bueno, pero si ya me hallan Yo nada más siento Esa pena que ella me va a dar Yo no sé si te cansé Yo no sé para qué yo me he encontrado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo no te voy a encontrar a ti Dime Mira este palo Tú estás viendo este palo, eh Sí, sí Tú estás viendo este palo No me das que sí No, me... Vete, vete, vete 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 Gracias.